Música Breves del espectáculo, Ángel Aguilar cada día suma millones de vistas con su nuevo tema en realidad, está arrasando. Hola, les comento que la joven y talentosa cantante Ángel Aguilar está colocándose la corona de reina del regional mexicano con millones de vistas y miles de comentarios elogiando su nuevo tema musical titulado En Realidad. El padre de la joven estrella, el cantante Pepe Aguilar agradeció a sus fans por todo el cariño que le han mostrado a su hija con estas palabras. Los saludo con mucho afecto, estamos de estreno con su primer disco de canciones inéditas, su primera canción inédita. La verdad, muy contentos de todos los resultados, sacó ella su sencillo a las 12 de la noche y en menos de 24 horas llegó a los 2 millones, declaró el cantante en un video que compartió en Instagram. Única y exclusivamente con el entusiasmo de sus fans, dijo Pepe Aguilar reconociendo el apoyo de sus seguidores. Pepe Aguilar expresó el enorme orgullo que siente por el éxito que está teniendo la carrera de su hija. Lo compartió así, me llena de mucho orgullo, sigue siendo una artista independiente, es bueno para que ella siga haciendo buena música. Maravilloso, estamos felices de cómo la han recibido. Estaba viendo que en iTunes está en primero, tercero y quinto lugar en Estados Unidos. Van subiendo como la espuma sus videos en YouTube, así que no dejen de verlo, comentó Pepe Aguilar emocionado. La joven artista nominada al Grammy americano y al Grammy latino se coloca como una de las artistas más queridas y admiradas por el público. De hecho, la cantante es una de las estrellas de la campaña que lanzó Amazon Music para promover el género regional mexicano. Su enorme carisma y su innegable talento la han puesto en el gusto del público y de la crítica, pues para muchos es claro que Ángel Aguilar tiene un futuro muy prometedor en la música. Ángel Aguilar está conquistando récords en el mundo de la música mexicana y en las plataformas de redes sociales, donde goza de gran influencia. Actualmente Ángel Aguilar se destaca con su música, en una industria donde los géneros como el pop y el reggaetón son lo que más suenan. El nuevo tema de Ángel Aguilar en realidad ya cuenta con un reto viral de TikTok, donde los fans siguen los pasos de baile de la joven cantante, y Pepe Aguilar aseguró que este es solo el inicio en la carrera de su hija. La coreografía de En Realidad ha enamorado a los seguidores de la talentosa artista. Ángel Aguilar apareció en un video realizando sus pasos de baile. El reto se colocó en tendencias en TikTok. Y bien, ¿crees que ya es tiempo de que, en vez de llamarle princesa, se le nombre como la reina actual del género regional mexicano? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!